En el pabellón municipal de Deportes de la Villa de Breña Alta, siendo las 12 de la noche. De este 17 de junio de 2016, reunido el jurado del concurso para la elección de la Reina de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol 2016, compuesto por las siguientes personas, Presidenta Eider Tejedor Casco, asesora de imagen, vocales Surizaday Rodríguez Fernández Cereceda, Mister Isla Bonita 2015, Carlos Gómez Acosta, diseñador y estilista, Zaira Martín León, empresaria, peluquera y estilista, Flavia Martínez Álvarez, modelo y primera dama del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016, actuando como secretaria Juan Esther Rodríguez González, secretaria occidental del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, habiéndose desarrollado la gala y finalizadas las actuaciones encomendadas a dicho jurado, el fallo del mismo es el siguiente. Tercera Dama de Honor, Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol 2016, es Doña Melanie Rodríguez Rodríguez, en representación de Revolution Dance. Segunda Dama de Honor, Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol 2016, la señorita Carla Martín Rodríguez, de la Asociación de Vecinos Morro Pinto. Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, Primera dama de honor, Rocío Herrera Pérez, en representación de Bar Cafetería Winif Los Alamos. Y a esta hora de la noche, coronamos, Reina de las Fiestas de San Pedro Apóstol, Villa de Breña Alta, 2016. A Jocelyn María de Martín González, en representación de Peluquería Ángeles. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 A todos, a todas, gracias por acompañarnos. Feliz reinado para Jocelyn. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.